Te juro que verte y la cara de mi alma se enciende Sacas al sol las pestañas y el mundo florece Deja caber caminando un pañuelo en mis manos sin mí lo recome Tienes más risa, más fresca de toda la fuente Eres el timbre del nido de mis gorriones Hueles a hierba y me sabes a tinta y borrones Eres el rayo de mayo, mi letra, tu crema cantando en el coche Cuando juntamos la silla me siento tan torpe Tienes guardados abrazos que abarcan ciudades Tienes un beso de arroz y de leche en el valle Y dices que vienes de Martí y vao y a renunciar vamos que te iráo Tú a mí me gustas tal como eres y a ti te pasa lo mismo y quieres Nos vamos pa'lante, llegamos hasta el final Mi hembra, mi dama valiente se peina La trenza como la sirena Y rema en la arena si quieres Mi hembra, tus labios de menta y te quedan Mejor con los míos si ruedan Mejor tu sonrisa si muerdes Mi hembra Te acuerdas que cuando empezaron los amaneceres Siento que la madrugada nos hizo más fuerte Y luego la charla tranquila entre gotas Las mijas hicieron su parte Luego se juntan las sillas, las voces se duermen Siento las lágrimas caen pero no tienen nombre Creo que tu confusión te la quito en un baile De eso consiste la libertad Y no renunciar a entregarte más Tú a mí me gustas tal como eres A ti te pasa lo mismo y quieres Nos vamos pa'lante, llegamos hasta el final Mi hembra, mi dama valiente se peina La trenza como la sirena Y rema en la arena si quieres Mi hembra, tus labios de menta y te quedan Mejor con los míos si ruedan Mejor tu sonrisa si muerdes Mi hembra, mi dama valiente se peina La trenza como la sirena Y rema en la arena si quieres Mi hembra